Dime tú si estás pensando en los besos que te di Mi linda cenicienta fue por ti No puedo yo apartarte, vive siempre tan dentro de mí Y cuéntale a la gente que te di Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di, lo juro y te confieso sin mentir El mundo no ha girado desde que te vi partir Y piensa en el amor que te di La luna está llorando por la historia del amor por ti Lloro sin pensar que te di Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di cuéntale a la gente que te di Yo te di mi vivir solo a ti Yo te vi linda cenicienta fue por ti Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di cuéntale a la gente que te di Yo te di mi vivir solo a ti No puedo yo apartarte, vive siempre tan dentro de mí Y cuéntale a la gente que te di El mundo no ha girado desde que te vi El mundo no ha girado desde que te vi partir Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di piensa en el querer que te di Yo te di mi vivir solo a ti Yo te di mi vivir solo a ti